En esta ocasión toca, abro hilo de cómo me pegué los huevos jugando con cola loca. Todo empezó una tarde aburrida. Yo estaba sentado en la sala pegándome las llamas de los dedos con cola loca y las despegaba antes de que se secara. Sin embargo, escuché que mi mamá me gritó, no sé para qué, y pues a mi mamá no le gusta que estemos en los sillones con cosas que los podrían manchar. Lo primero que pensé fue que me iba a regañar por estar jugando con el pegamento en los sillones. Me alarmé y me levanté. Al levantarme, se me cayó la cola loca en la entrepierna. ¡En la madre! Ese día estaba usando un short deportivo, así que la cola loca traspasó fácilmente el short. Por instinto separé el short de mi piel antes de que se secara el pegamento, porque mi mamá crió a un idiota, pero no a un pendejo. Después de que se secara el pegamento, me disponía a ir a ver para qué me llamaba mi mamá, pero al caminar sentía mucha incomodidad así que fui a revisar el asunto. Me había pegado el testículo derecho a la pierna. Como no sabía qué hacer, le dije a mi mamá lo que había pasado, y mi madre estaba así. Después de reírse un rato, mi mamá me dijo que con acetona se podía despegar. Así que procedí a aplicar el acetona. Mi mamá estaba afuera preguntándome si ya lo había despegado, si no, para ir al doctor. Y yo le respondía, ¡Esto ya no! Sin embargo, accidentalmente tiré el bote de acetona, por lo tanto no tenía otra manera de despegarlo más que usando la fuerza bruta. Creo que este tipo no era muy listo, ¿verdad? Y ahí estaba yo, tratando de agarrar el valor para hacerlo. Así que cerré los ojos y los separé rápidamente. ¡No! ¡No! Al día siguiente en la escuela, le conté a mis amigos cercanos. Ese mismo día, caminé en el recreo con mi crush, y me preguntó la razón por la que caminaba raro. Obviamente no le dije nada, y traté de cambiar de tema. Ahora, mi hermana me dice sartén sin temblón, porque se me pegan los huevos. Moraleja, no jueguen con cola loca, es peligroso. Si lo hacen, terminarán con una cicatriz en el huevo derecho. Mentiras, porque si así hubiera sido, no lo estuvieras platicando. Yo tengo una hija que le cayó con la loca así como a ti, y se le quemó bien feo, de hecho le quedó la cicatriz. ¡Chao! ¿Cómo que su hija tiene testículos, señora? ¡Gracias! ¡Gracias!